Ya vine de donde andaba Se me concedió a volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver A mí se me afiguraba A mí se me afiguraba Que por qué vengo de lejos Me niegas La luz del día Parece que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió un amor Que tenía Perdió Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor Pendiente Puedes darle Retirada Y ese mal que andaba a usarte Y ese no Consciente en nada Música Música